Alrededor de 50 campesinos exigen el pago de 6 millones de pesos por la afectación de terrenos en el ejido Ciudad Celaya en la segunda fracción de Crespo. Además, denuncian que no reciben agua de la línea morada, pues esta es enviada al río y no a sus cultivos. Agregaron que se han visto afectados en sus siembras, teniendo pérdidas de hasta 3 millones de pesos. La mañana de este martes, varios campesinos comenzaron a llegar a la calle División del Norte, con pancartas y tractores para manifestarse pacíficamente. No fue necesario que las autoridades viales cerraran la calle, pues los manifestantes ocuparon solo un carril para esperar la respuesta del gobierno municipal. Al respecto, Tereso Arias Jaramillo, afectado, comentó que Jumapa quiere hacer su ley, sin tomar en cuenta los acuerdos que se fijaron anteriormente. De palabra y firmados con Jumapa, los cuales nunca han respetado. Nos ha invadido terrenos. Sin previo aviso. Nos ha retirado a las aguas residuales, sin previo aviso. Y quiere hacer su ley. Donde nosotros tenemos, por orden presidencial, por resolución presidencial, tenemos nuestro derecho de aguas. Pero ellos dicen, no, no, porque no está escrito, no, porque no está esto, no. Ponen mil argumentos. Y este año nos fueron recortando, recortando, al grado de que ya no tuvimos siebras. Perdimos las siembras de verano, de primavera, invierno. Agregó que se han visto afectados 700 hectáreas de cultivo, sumando pérdidas de hasta 3 millones de pesos. Sobre de unos 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Cuántos hectáreas son? Deben ser, tenemos 700, tenemos 700 hectáreas de cultivo. ¿En ese ejido? Sí, en nuestro ejido. ¿Pero qué son? Regamos, tenemos que regar 280. Y este año regaríamos unas 75 hectáreas. Y donde tenemos, por orden presidencial, un decreto donde tenemos que regar 280 y tantos hectáreas. Lo cual no lo estamos regando. Desde que se hizo la planta tratadora, no se han regado. Indicó que de los terrenos afectados les deben 6 millones de pesos desde hace 11 años. El otro punto es de que ha tomado terrenos sin nuestro permiso de elegido. Y ha fincado un canal, ha puesto una tubería, ha hecho varias cosas. Una calle, una calle que nos pagó la mitad y agarró la otra mitad por su cuenta. Y no nos ha pagado. Y sí, nos dice si te vamos a pagar. Sí, nos vamos a pagar. Pero son 11 años y no tenemos respuesta. Entonces, hoy venemos pacíficamente, pero depende de esto, pues tomaremos otras medidas. ¿Cuánto se les debe por esta afectación? Son unos peritajes, no recuerdo. Pero sí es bastante dinero. No recuerdo las cantidades, pero posible entre los 5 o 6 millones de pesos. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.